Luego de la intensa jornada de enfrentamientos en los municipios de Camargo y Miguel Alemán en donde se reportó la ejecución de Zenón Guadalupe Ruiz Ortegón alias Comandante Pesón, cabecilla criminal del cártel del Golfo en la frontera de Tamaulipas, la Fiscalía Estatal informó que hubo un enfrentamiento entre los límites de los municipios de Camargo y Miguel Alemán y que únicamente tuvieron el reporte de detonaciones en el lugar. Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que sólo tuvo informes de detonaciones en la zona de la ribereña, debido a los llamados que pobladores se realizaron a través de líneas de emergencia. Sin embargo, los informes policiales no destacaron hallazgos de cadáveres. El día de ayer, diversas cuentas en redes sociales informaron que las autoridades localizaron por lo menos siete cuerpos al interior de una camioneta, entre ellos el del Comandante Pesón también conocido como Metro 12. Sin embargo el blog Época Violenta, dedicado a informar acerca de la violencia que se registra en la entidad, refiere que el también llamado Metro 12, se encontraba en su domicilio en compañía de su hermano y otros siete sicarios de su grupo criminal, hasta donde llegaron sus contrarios para eliminarlo. La gente del primito los engañó y los ejecutó. Fueron nueve muertos en total, los dos hermanos y cinco sicarios más. La gente del primito trató de ocultar la ejecución y se llevaron los cuerpos para deshacerse de ellos, y borrar todas las evidencias. Publicó el referido blog, que divulgó imágenes de la casa en donde afirma, se encontraba el Comandante Pesón. Respecto al móvil del asesinato, de acuerdo con el blog antes referido, todo se trató de una traición de César Morfín alias El Primito, líder de los metros del cártel del Golfo, quien ordenó su ejecución. Refiere que el audio que circuló en redes sociales, en donde diversas cuentas publicaron que fue difundido posterior al enfrentamiento, y que sería la voz del primito, en realidad no fue así, sino que la gente del primito engañó al Comandante Pesón Metro 12 y a su gente, les dijeron que se entregaran, y que no querían matarlos. Estos les creyeron y fueron acribillados. La operativa, la operativa del 12, la operativa del 12, que no ha visto este medio, solo entreguense, no se les va a hacer nada, ya están encerrados, está toda la raza de rojo, borrado, rojo, muerto, la operativa de las personas del colectivo, el clutter y metal, nomás entreguense, no levantes a pierre porque no queremos quebrar a nadie, ¿le entiendan?, de los negros que o mi entiendan. En el mes de julio del presente año el Cártel del Golfo colocó varias narcomandas en donde anunciaban una supuesta tregua en la guerra interna que mantenían, situación que evidentemente Evidentemente no sucedió. Estaban firmados por los rojos, los metros y los escorpiones, tres de las facciones del cártel. De acuerdo con la Fiscalía General de la República los firmantes mantienen una cruenta disputa por el control de las plazas en medio de alianzas y traiciones. Los grupos que estarían en plena confrontación son los ciclones, los metros, los rojos y los escorpiones, todos afines a la organización delictiva denominada Cártel del Golfo. Gracias por ver el video.